Radio Abu Dhabi Es que es mejor con el portátil fuera de la casa del niño Misionaria en un cañón Eso es muy bueno, pero no necesitamos Cifra, es más grande Cifra, eso es una persona que no necesitamos Cifra, es un buen trabajo Cifra, es más grande No ya no, no La respuesta es una situación Radio Verónica. ¿Radio 208? Sí. Un cañón, ¿eh? Mali. Un cañón, ¿eh? Es que sí, la música. Un cañón, ¿eh? No. 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 ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.